Es una jornada de intercambio, de encuentro entre todos los alumnos del nivel secundario del departamento Junini-Chacabuco de la región cuarta de educación. Es una jornada, como te decía recién, que no solamente permite las destrezas deportivas, sino también que permite que los alumnos puedan convocarse en un lugar común, que se encuentren chicos de diferentes pueblos, de diferentes lugares de la región, lo cual es muy positivo para los vínculos, para estrechar lazos, poder desarrollar una competencia que sea amistosa. Realmente una gran satisfacción, porque siempre tenemos que apostar al deporte, como una medida de contención, una medida de comunicación, de interacción, todas las disciplinas deportivas que vamos a vivir en estas jornadas en Conjarán, yo creo que nos hacen bien a todos, a los chicos en el físico y a los grandes en el ánimo de ver este polideportivo con mucha actividad, porque para eso ha sido creado, para eso es mantenido, y realmente orgulloso de ser la localidad que recibe a los jóvenes de distintas localidades del departamento Chacabuco en estos juegos deportivos. Muy contento porque cuando vemos a los chicos que hacen deporte, en un momento tan delicado y difícil, donde vemos que la droga, la delincuencia avanza en forma muy agigantada y que podamos tener desde los pueblos que puedan hermanarse y poder hacer este tipo de deporte en la cual los chicos lo tienen permanentemente ocupado y concientizado en que tienen que competir, en que tienen un desarrollo deportivo tan lindo de acuerdo a lo que ellos puedan hacer, eso es muy saludable. También quiero desearles que tengan un feliz día porque hoy es el día de la juventud. Necesitamos que todos los jóvenes se preparen, que permanentemente se estén preparando porque se vienen desafíos muy grandes y son ellos los que tienen que prepararse para afrontar esos desafíos y estamos seguros que con ellos vamos a salir adelante y vamos a poder tener un mundo mucho mejor para nuestros hijos, para nuestros nietos. Así que bueno, que no aflojen, que sigan para adelante.